¿Sabían que una de las principales razones de la vulneración de aplicaciones y sistemas es la parte de autenticación? Pues sí, y podría llegar a ser muy complejo el desarrollar esa parte desde cero y tener un nivel alto de seguridad. Pero hey, estamos en la serie de Firebase y justamente ahora veremos más acerca de ello, además de los tipos de autenticación disponibles. Hola DevExperts, bienvenidos al episodio 3 de esta serie dedicada a integrar algunos servicios de Firebase a nuestras aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose. En este episodio adicionaremos la autenticación del tipo anónimo, por si queremos darle la posibilidad de usar algunas características de nuestras aplicaciones a los usuarios, sin necesidad que tengan que crear una cuenta. La brújula de DevExpert está apuntando a la autenticación con Firebase. Empecemos. Para comenzar, ¿qué es autenticación? Autenticación es el proceso de verificación de identidad de alguien o de algo para garantizar que realmente es quien dice ser. Es básicamente la puerta de acceso a los datos de un sistema y su información. Existen varios tipos como ser a través de usuario y contraseña, a través de redes sociales, single sign-on, password list, anónimo, por número de celular y demás. Algunos mejores que otros. Ciertos procesos pueden llegar a ser complejos y requerir mucho tiempo de desarrollo. Pero con Firebase eso se reduce a activar algo, colocar unas líneas de código y ya. Es por ello que es muy sencillo adicionar esa característica a nuestras aplicaciones. Entonces, yendo ya a nuestro proyecto de la consola de Firebase, nos aseguramos que estamos dentro del proyecto que nosotros necesitamos, que es este que estuvimos creando anteriormente con las analíticas de Firebase. Si vemos acá en la parte izquierda, tenemos las diferentes opciones y servicios que nosotros vayamos a necesitar. En este caso, vamos a requerir la de autenticación. Si no lo encontramos en esta sección de acá, podemos hacer clic en Build y seleccionar la parte de autenticación. Una vez dentro, nos va a aparecer una serie de descripciones que podemos nosotros leer, pero en este caso vamos a darle directamente en Iniciar. Y en esta sección tenemos toda la parte de autenticación que podemos realizar nosotros con Firebase. Tenemos secciones de usuarios donde vamos a listar todos los usuarios que están en este momento autenticados en este proyecto de nuestra aplicación. También tenemos otra sección, Designing Methods, en la cual vamos a poder activar o desactivar alguna opción con la que queremos habilitar para nuestra aplicación. También tenemos la parte de Templates, en la cual vamos a poder nosotros utilizar ciertas herramientas que nos ayuden a adicionar más características a nuestra aplicación. También otra pestaña con el uso, con ciertas estadísticas, configuraciones que podríamos hacer o agregar ciertas otras extensiones que necesitemos extras para nuestra aplicación. Como primera opción, vamos a ir a la parte de Designing Methods. Tenemos tres bloques o tres formas de poder autenticar en una aplicación. Los primeros se consideran proveedores nativos, entre los cuales tenemos correo o contraseña a través de teléfono o de manera anónima. Son los tres nativos que trabajan únicamente con Firebase. Luego tenemos otros que son los proveedores adicionales. En este caso tenemos a Google, Facebook, Game Center, Apple, Twitter, que hoy en día es X, Microsoft, etc. Entonces tenemos varios otros proveedores adicionales con los que nosotros podemos interactuar y realizar una conexión directa con sus servicios de autenticación. Probablemente en alguna ocasión ustedes realizaron alguna autenticación con Google, por ejemplo, o con Facebook, que es un poco más... Puede conllevar realizar más pasos o más complejidad en la parte de autenticación. En este caso, utilizando Firebase como un puente, pues nos va a resultar mucho más sencillo realizar ese tipo de autenticación con alguno de estos servicios. Y finalmente, si queremos algún proveedor personalizado que nosotros tengamos, pues podemos enlazarlo directamente acá. En este caso vamos a activar el que es de manera anónima. Y acá nos explica un poco acerca de qué trata de que nosotros vayamos a activar esta opción. Por ejemplo, si no queremos darle cierta complejidad a nuestros usuarios, de que puedan darnos cierta información para que puedan autenticarse y utilizar ciertas partes de la aplicación o toda la aplicación, pues podemos darle la opción de anónimo o en este caso también como invitado. Y de esa forma nuestros usuarios van a poder utilizar parte o toda la aplicación sin necesidad de que tengan que crearse una cuenta para acceder a la información que nosotros vayamos a presentar en la aplicación. Pero nosotros sí vamos a saber que se ha autenticado un nuevo usuario de manera anónima para ciertas métricas que podamos necesitar. Entonces básicamente esta opción es como colocar una opción de invitado que simplemente va a hacer un clic y va a iniciar sesión en la aplicación. Lo que podemos hacer es habilitar esta opción haciendo clic en esta opción de acá. Una vez que lo habilitamos, tenemos que hacer clic en el botón guardar y luego de ello automáticamente nos va a poner la opción ahí del proveedor anónimo, que en este caso está como habilitado. ¿Podemos adicionar más proveedores? Pues sí. Y vamos a ir haciéndolo en el siguiente video también. Una vez que ya tengamos habilitado por lo menos un proveedor, ya podemos ir a hacer las modificaciones en nuestra aplicación en Android Studio. Pero antes de realizar esos cambios, cabe recalcar, en el primer video de esta serie hicimos lo que es la creación de este proyecto en Firebase. Y al momento de enlazarlo con nuestra aplicación a Android, decidimos no asignar la huella digital SHA1. Como nos colocaba como opcional, pues lo dejamos ahí. Pero en este caso, para los siguientes videos, vamos a necesitar que esté registrada la huella digital de certificado y tenemos que generar. Para ello no necesariamente es colocarla al principio. Podemos colocarla ahora acá. Vamos a hacer clic en la ruedita, configuraciones del proyecto. Y en las configuraciones del proyecto, en la parte de abajo, vamos a tener la opción de adicionar una nueva huella de certificado en esta opción de acá, la que dice Add Fingerprint. Le damos clic y acá nos va a habilitar una opción para poder colocar esa huella de certificado que necesitamos. Para ello nos dirigimos a Android Studio y tenemos dos formas de poder generar esa huella de certificado. A través de un comando por terminal o a través de la interfaz de Android Studio. ¡Ey! Espera, 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 espera. ¿Ves algo raro acá en la interfaz de Android Studio? Probablemente sí, aparte de las modificaciones que se tiene para este proyecto. Pero hay algo raro en la interfaz de usuario. Es la nueva UI que viene con la última versión estable de Android Studio. Y si quieres saber las novedades que hay en esta nueva interfaz de usuario de Android Studio, te dejo acá arriba un enlace para que puedas ver el video que Antonio nos dejó para que puedas ir a ver las novedades que tiene esta nueva interfaz de usuario de Android Studio. Entonces, continuando con nuestro ID, con la nueva interfaz de usuario, en la parte superior derecha vamos a encontrar distintas opciones. En la que encontramos la que nos interesa en este momento es la opción de Gradle. Entonces hacemos clic en Gradle, que en la versión antigua igual en la interfaz de usuario tiene esa opción. Y aquí ya vamos a buscar algún archivo, o en este caso ejecutable, que sea llamado Sign-in Report o Sign-in Report. Si no lo encontramos, podemos escribirlo manualmente. Hacemos clic en este ícono. Nos abrirá una lista de todos los ejecutables que podemos hacer en este caso para ejecutar alguna herramienta de Gradle. En este caso, como no lo encontramos, pues vamos a escribirlo manualmente. En este caso se llama Sign-in Report o Enter. Entonces, una vez de quitado la herramienta Sign-in Report de Gradle, vamos a tener un resultado en la parte de acá abajo. Si subimos un poquito acá arriba, tenemos el código SHA1. Lo copiamos y lo vamos a pegar en la consola de Firebase. Una vez que hayamos pegado la huella de certificado acá en la consola de Firebase, le damos clic en Guardar. Y listo, con él ya tenemos nuestra huella de certificado registrada acá. Lo que verifica que realmente el enlace es directamente solo y exclusivamente con la aplicación Android que estamos desarrollando y este proyecto de Firebase. Y así ningún otro proyecto de otra aplicación pueda conectarse a este proyecto que tenemos acá en Firebase. Ahora, probablemente se haya generado un nuevo archivo de configuración, por lo que vamos a descargar nuevamente el archivo de configuración de JSON. Lo descargamos nuevamente. Voy a darle clic aquí en mi escritorio, descargarlo. Y lo que tenemos que hacer ahora es ir a Android Studio y reemplazar el archivo que ya existe acá. Para ello, recordamos que tenemos diferentes vistas acá. La primera es la opción de Android, que es la por defecto. Y vamos a cambiar a Vista Proyecto. En Vista Proyecto vamos a desglosar y ocultar esta parte de acá. Desglosamos un poco esto. Y si recordamos, según el wizard o el asistente que teníamos al principio al momento de crear la aplicación en Firebase o enlazarlo con Android, nos decía que coloquemos el archivo de configuración JSON en la raíz de la carpeta APP. Entonces, este archivo de acá yo lo voy a borrar y voy a copiar y pegar el nuevo archivo de configuración. Control-C en la raíz de la carpeta APP. Control-V y le damos en OK. Listo, con eso ya tenemos el nuevo archivo que se había generado, si es que se ha generado un nuevo archivo con la huella de certificado y nada más. Cerramos, volvemos a la Vista Común, que es la Vista en Android. Y para que no nos dé problemas más adelante, ocultamos la pestaña de Gradle. Pero si nos damos cuenta en la parte de acá arriba, al momento de ejecutar la aplicación, nos dice que se va a ejecutar, en este caso, la herramienta de Gradle Sign-in Report. Comúnmente debería estar con la aplicación, con el módulo APP que tenemos. Entonces, para no tener problemas al hacer correr esta aplicación, tenemos que seleccionar acá APP. Ahora sí, ya podríamos hacer correr esta aplicación de manera normal, porque si no, si estuviera como estaba con la anterior configuración, al hacer Play, se ejecutaría otra vez la herramienta Sign-in Report y no nos permitiría hacer correr la aplicación. Y eso es todo. Entonces, ya tenemos acá nuestra huella de certificado. Vamos a la sección de autenticación. Verificamos que como proveedor o método, en este caso, el inicial que vamos a probar va a ser de modo anónimo, está habilitado y ya nos toca simplemente hacer la parte del código. Ahora, si vamos a Android Studio y también hacemos correr la aplicación, vamos a tener una aplicación como esta. Se realiza algunas modificaciones en este proyecto para poder entenderlo un poco más fácil. En este caso, tenemos acá dos cajas de texto. Tenemos un botón que dice Iniciar Sesión. Un texto que dice Olvidaste tu contraseña. Dos botones que se aumentaron. En este caso, es Continuar como invitado o Continuar con Google. Y finalmente, un botón, un texto en este caso, que dice No tienes una cuenta, pues Registra. Hacemos clic en alguna de ellas, por ejemplo, en Olvidaste tu contraseña. Nos va a enviar una pantalla que dice Recuperar contraseña, la cual vamos a utilizar más adelante. También tenemos otra opción que es la de Registro para crear una nueva cuenta. Y en este caso, para utilizar la autenticación, correo, contraseña, que lo vamos a hacer en el siguiente video. Y las otras opciones de autenticación que vamos a utilizar. Vamos a empezar con este de acá, que nos dice en este caso, que es para ingresar como invitado, como anónimo. Ahora veamos un poco el código. ¿Qué cambios hay con relación a la versión anterior que hicimos del pasado video con analíticas? Veamos el de navegación. Entonces, en el archivo Navigation, lo que tenemos es que adicionamos un par de pantallas, como son el Signup Screen y el Forgot Password Screen. Simplemente teníamos el pasado video, el Login Screen y Home Screen. Entonces, adicionamos dos más. Al igual que en el archivo de root, ¿no? Adicionamos esos dos. Luego tenemos el archivo Forgot Password Screen, que es la pantalla que es un Composable, el cual pues tenemos acá todo lo que es el diseño. Tenemos acá un texto que dice el video, su contraseña, un Text Field para colocar el correo electrónico donde se vaya a enviar la contraseña, o el enlace para restablecer la contraseña, un botón para hacer clic y nada más. También tenemos Login Screen, que básicamente es la pantalla que estamos viendo justamente acá, que es la corrida de la aplicación, en el cual mayormente tenemos toda la parte de dice. Aquí tenemos el botón que dice, no tienes una cuenta, regístrate. Más abajo tenemos esa imagen, el texto que dice Furry's Android, los dos Text Fields, uno para correo electrónico, otro para contraseña. Más abajo tenemos el botón para iniciar sesión, el texto clicable, la opción para por si olvidaste tu contraseña, los dos botones de continuar como invitado o continuar con Google, del cual el código de ese botón personalizado, Social Media Button, es un Composable, que lo tenemos acá, y básicamente ello de Login Screen. De la pantalla de registro o el Sign Up Screen, algo similar, que tenemos dos cajas de texto, dos Text Fields, un botón para registrarse, y un texto clicable, por si tenemos ya una cuenta para iniciar sesión. Aparte tenemos dos pantallas, uno que es Contact Stream, que básicamente es un texto, que nos va a servir para la pantalla principal. También otro Composable, otra pantalla que se llama Notes Screen, que va a estar en la misma pantalla del Home. También tenemos lo que es el Home Screen, el cual básicamente, principalmente se está enfocando en poder crear un botón Navigation Bar en la parte de abajo, con esas dos pantallas previamente vistas, que es Contact Screen y Notes Screen. Entonces acá tenemos todo el código del Composable, o los Composables que van a comprender, y realizar esa acción para poder tener un Botón Navigation Bar en la parte de abajo de nuestra pantalla. Además de poder adicionar una acción a nuestro Toolbar, o el Top App Bar, donde vamos a tener el botón para cerrar sesión. En este caso tenemos acá un diálogo de alerta, para preguntar si realmente queremos cerrar sesión. También la pantalla Screen, que básicamente es para poder tener el tema en todas las pantallas, el tema principal de la aplicación en todas las pantallas que vayamos a crear. Y esa parte sí lo cambiamos del anterior video que hicimos de Analíticas, en el cual pues tenemos acá centralizado en un archivo llamado Analítica Analytics Manager. Y en ese archivo estamos centralizando la creación de una instancia de Firebase Analytics, así como todos los métodos necesarios para poder realizar la subida o la creación de Analíticas en la consola de Firebase Analytics. Entonces acá nada más están los métodos que nosotros debemos o podemos llamar desde cualquier otra pantalla. También aquí tenemos unas imágenes que estamos teniendo en la pantalla principal del login para poder utilizarlos. Y por último, antes de ir haciendo código, lo que tenemos que agregar es una dependencia. Esta dependencia es súper importante porque ahí vamos, con esa vamos a poder enlazar con la parte de autenticación de Firebase. Entonces ingresamos al build.gradu del módulo de la aplicación y una vez dentro, lo que tenemos que agregar es una dependencia llamada Firebase-out-ktx. Entonces la adicionamos en el lugar que creamos conveniente y procedemos a darle sincronizar. Luego que termine de sincronizar, pues ya tenemos la posibilidad de utilizar todas las clases y métodos de Firebase para la parte de autenticación. Así como hicimos la centralización de todos los métodos y funciones para la parte de Analíticas, también vamos a realizar la centralización de todas las funciones y métodos para la parte de autenticación. Entonces por ello vamos a crear un nuevo archivo en la carpeta Utils y cabe recalcar que lo estamos haciendo de manera sencilla sin ningún patrón de diseño o arquitectura. Solamente estamos separando un poco todo el código de la parte de la interfaz de usuario para que no se nos haga tan largo los archivos. Entonces por ello estamos creando acá un archivo nuevo y le damos clic derecho en la carpeta Utils, Nuevo, Kotlin, Classify. Y vamos a darle de nombre a Automanage. Damos Enter y una vez creada nuestra clase vamos a proceder a realizar lo necesario para poder hacer la autenticación. Lo primero que vamos a realizar es crear una instancia de Firebase Authentication mediante delegación lenta en este caso para que solamente se inicialice cuando se necesite. Y con eso ya tenemos una instancia para poder utilizar los métodos y funciones de Firebase Authentication. Para poder contener los resultados que vayamos a recibir de los distintos tipos de autenticación que vamos a realizar utilizaremos un Sealed Class para poder contener los datos tanto exitosos o de error. Entonces dentro de este Sealed Class vamos a tener dos Data Clases que es uno de éxito y otro de error. Ahora aquí ya tenemos la clase para poder contener los distintos tipos de resultados que podamos tener y la clase para poder controlar todos los métodos y funciones que vayamos a realizar la autenticación. Ya podemos crear la función que vamos a llamar desde el DC. Por ello vamos a crear la función SignInAnonymously la cual nos va a permitir a nosotros hacer de forma sincrona la petición a Firebase para poder autenticar a un usuario de manera anónima. Cabe recalcar que queremos enviar o retornar en este caso un objeto de tipo FirebaseUser. El objeto FirebaseUser es netamente de la librería de Firebase el cual va a contener información del usuario que se vaya a autenticar ya sea de manera anónima, ya sea por correo de contraseña, por Google, por Facebook, etc. Va a contener información centralizada de cualquier proveedor de autenticación en uno solo que se llama FirebaseUser. Y en este caso queremos enviarlo a través de este Sealed Class el objeto FirebaseUser. Para poder capturar cualquier tipo de error lo hacemos dentro de un TryCatch y directamente vamos a retornar a algo. Y gracias a la función SignInAnonymously pues vamos a ejecutar con una Wait y recibir el resultado a través de un objeto FirebaseUser. En caso de que sea un resultado exitoso vamos a recibir un objeto de tipo FirebaseUser y enviarlo a través de el Sealed Class Outfreeze a través del DataData Class Success. Enviamos el usuario. En caso contrario, ahí mismo podemos lanzar una excepción si es que hay algún error o también capturarlo con el catch que tenemos acá y enviarlo como un error a través de un mensaje. Y al hacer esto pues ya tenemos prácticamente terminado el único método que necesitamos realizar que es para la autenticación anónima. Ya tenemos la instancia de Firebase llamamos a la función SignInAnonymously la ejecutamos nos obtiene un objeto ya sea con un resultado exitoso o un resultado de tipo error y ahora debemos ejecutar esta función desde algún lugar en el diseño. Donde tenemos que llamar es desde LoginScreen pero si nos fijamos en LoginScreen no tenemos la forma de poder acceder directamente al archivo Out o la clase OutManager y acceder a la función que necesitamos por lo que no podríamos acceder a esa variable. Para evitar que se vaya a crear varias instancias de la clase OutManager lo que vamos a hacer es crear una instancia únicamente desde la clase donde se crea este LoginScreen. En este caso es en Navigation. Entonces acá ya tenemos creado una instancia de AnalyticsManager. Vamos a realizar lo mismo pero en este caso para OutManager. Una vez que ya declaramos y creamos una instancia de OutManager podemos enviarlo tranquilamente ahora y ya podemos enviarlo como parámetro. Pero tenemos un error porque no estamos recibiendo correctamente en LoginScreen. Entonces si nos vamos a LoginScreen vamos a ver que solamente estamos recibiendo como parámetro el AnalyticsManager. Entonces lo que realizamos es la adición de un parámetro más para crear LoginScreen y ya vamos a ver que en Navigation ya no nos muestra ningún error. Posterior a ello volvemos a LoginScreen donde vamos a realizar la funcionalidad para poder manejar esta función que tenemos creada en OutScreen y poder manejar esta función que tenemos creada en OutManager. Como vemos que esta es una función suspendida es decir que es una función asíncrona no podemos ejecutarla directamente desde un composable. Lo que vamos a hacer es declarar un scope un coroutine scope para poder manejar la corutina desde una función composable. Entonces con este coroutine scope vamos a poder lanzar una corutina desde un composable. Ahora procedemos a buscar dónde debemos llamar. En este caso es en el botón de continuar de manera anónima. Si vemos más abajo tenemos dos botones de tipo Social Media Button uno que es para continuar como invitado y otro para continuar con Google. En esta opción de acá vamos a lanzar esa corutina. Entonces lanzamos esa corutina y vamos a llamar a otra función llamada IncognitoSignIn a la cual le vamos a enviar el objeto OutManager porque tenemos que acceder a esa función que se encuentra en la clase OutManager. Las analíticas porque también vamos a acceder a las analíticas para poder enviar algún reporte. El contexto que generalmente siempre es necesario. y la navegación porque ya vamos a recibir el resultado de la autenticación de manera anónima y pues nos va a decir ahí en ese caso qué podemos hacer y ese va a ser navegar a otra pantalla. Entonces creamos la función IncognitoSignIn y colocamos los parámetros de ingreso para esta función. Pero si nos damos cuenta tenemos acá arriba que no reconoce la variable Context. Generalmente siempre va a ser importante tener el contexto. Para cómo obtenemos el contexto de un Composable pues vamos a crear acá arriba una variable de tipo Contexto para obtener el contexto de este Composable en la Activity que se encuentra. Entonces ¿cómo obtenemos el contexto de un Composable que se encuentra en una Activity? Pues con esta extension Function que es localContext.Cover. Ya tenemos aquí en la variable Context el contexto de esta pantalla. Si vamos al botón donde se encuentra el Continuar como invitado pues llamamos al scope.launch llamamos a función IncognitoSignIn enviamos la clase OutManager AnalyticsManager el contexto y la navegación. Y ahora sí podemos realizar la implementación de la función IncognitoSignIn el cual es una función suspendida y vamos a llamar a la función que se encuentra en OutManager. Entonces lo que vamos a realizar es crear una variable llamada Resultado o Results llamamos a OutManager y a la función SignInAnonymously. Entonces llamamos a esa función nos va a devolver un resultado que automáticamente lo damos como ingreso a este web para verificar si es de un resultado exitoso o un resultado error. Entonces si la respuesta es un resultado exitoso lo que vamos a hacer es aprovechar y mandar a las analíticas que hemos hecho clic en un botón que en este caso es como invitado para saber las métricas. También vamos a hacer una navegación desde donde nos encontramos cerrando esta pantalla en la que nos encontramos que es LoginScreen y abriendo en este caso lo que es HomeScreen. En caso de que sea error vamos a mandar a las analíticas LogError para saber qué tipo de error nos ha llegado al momento de autenticarnos. Y si hacemos correr la aplicación pues deberíamos tener la aplicación correcta. Una vez hecho cada aplicación lo que vamos a hacer es hacer clic en Continuar como invitado y lo que tenemos acá es que nos abrió la pantalla del Home. Entonces eso está bien. Está bien porque nos abrió la pantalla del Home. Ya nos dijo que iniciamos sesión y ahora lo que nos faltaría es verificar en Firebase si es que se inició sesión con un usuario anónimo. Entonces en la pestaña de Firebase vamos a ir a la pestaña de Users y en caso de que ya nos encontremos en esta pestaña y no nos aparezca nada más tenemos que actualizar con esta flechita que tenemos acá y ahora ya tenemos acá dice un identificador que en este caso es anónimo. El proveedor va a ser el tipo anónimo creado en fecha la fecha en la que se autenticó y nos genera un User ID. Entonces ya lo tenemos. Ahora lo que nos faltaría es saber cómo cerrar sesión. Tenemos en la parte de arriba de la aplicación tenemos una acción en el top app bar el cual si hacemos clic pues nos va a abrir un diálogo que nos dice está seguro que desea cerrar la sesión tenemos dos opciones aceptar y cancelar. Entonces vamos a hacer la acción para el botón aceptar que sí nos vaya a cerrar sesión. Pero antes tenemos que saber dónde crear esa acción de cerrar sesión y eso justamente lo vamos a hacer en OutManager. Volvemos entonces a OutManager y creamos una nueva función y la función a la cual debemos llamar es de FirebaseAuthentication.SignOut. Una vez que llamamos entonces a SignOut ya tenemos la función creada. Ahora debemos ir donde podemos llamar esta función. En este caso esta pantalla de acá es la pantalla HomeScreen entonces ya no tenemos que ir a LoginScreen sino a HomeScreen. Entonces una vez dentro de HomeScreen vamos a realizar la acción para poder iniciar perdón para poder cerrar sesión. Aquí tenemos creada una función en una variable llamada OnLogoutConfirm lo que vamos a hacer es aquí llamar a la función SignOut de OutManager. Pero tenemos un inconveniente porque acá no tenemos acceso a la clase OutManager. Entonces de igual manera vamos a crear una nueva variable para poder enviar al momento de inicializar HomeScreen. Entonces acá en HomeScreen lo agregamos como parámetro y también en la clase Navigation. Vamos a Navigation y ahí nos debe marcar un error para adicionar este parámetro para poder instanciar el HomeScreen. Entonces ahora volvemos a HomeScreen a la función donde ya podemos acceder a OutManager. Llamamos a la función de OutManager.SignOut. Entonces al hacer esto se va a cerrar sesión y aprovechando pues vamos a hacer una navegación de esta pantalla donde nos encontramos hacia Login porque queremos iniciar sesión otra vez. Como Login estaba cerrado pues lo vamos a inicializar nuevamente y en este caso Home lo vamos a hacer. Luego verificamos en el botón de la acción del icono. En este caso el estado va a ser ShowDialogTrue que en este caso va a mostrar el diálogo cuando hagamos click y en el diálogo cuando hagamos click se va a ejecutar la función UnconfirmedLogout justamente la que acabamos de modificar adicionando el SignOut y la navegación. Ahora una vez que hagamos hecho esos cambios que hacemos por la aplicación podemos ingresar nuevamente a la aplicación y darle click en iniciar como invitado. Estamos dentro y si le damos click en cerrar sesión nos pregunta si es que aceptamos o queremos cancelar le damos en aceptar y nos manda de nuevo a Login. Ahora vamos a verificarlo en Firebase. Actualizamos en este caso el listado y solamente tenemos este anónimo pero ahora si iniciamos nuevamente sesión decimos como invitado y lo actualizamos ahora ya tenemos dos sesiones iniciadas como invitado o de manera anónima en este caso. Pero aquí hay un problemita más. Entonces si cerramos la aplicación por ejemplo voy a darle click atrás si lo sacamos de los procesos lo destruyo e ingreso nuevamente y lo que debería pasar en este caso es que debería ingresarme directamente al Home. Como ya iniciamos sesión debería mandarme directamente al Home. Si ingresamos pues tenemos acá la pantalla del Login que no debería pasar. Entonces para ello lo que tenemos que realizar es una validación especial al momento de cargar la primera pantalla en este caso al iniciar la navegación. Entonces para ello nos vamos a ir al archivo de navegación y como acá al momento de iniciar la aplicación es donde decidimos cuál va a ser la pantalla donde se va a iniciar todo acá le decimos que es Login. ¿Podemos cambiarlo a Home tranquilamente? Sí, podemos cambiar pero ¿cuándo sabríamos que iniciamos sesión y cuándo sabríamos que no hay una sesión iniciada? Porque automáticamente cuando nosotros hacemos una autenticación con Firebase se almacena internamente en la memoria en un archivo parecido a SharePreference por ejemplo que almacena la sesión y automáticamente se guardan los datos del usuario. En este caso solamente tenemos el UID básicamente porque no tenemos ningún otro dato más de correo electrónico porque es anónimo entonces no tenemos ningún otro dato. En caso de que se logue por ejemplo con Google, con Facebook tenemos la foto de perfil, el nombre, el correo electrónico si es que lo tienen en Facebook y otros datos más que podríamos tener. En este caso pues tenemos solamente el UID el identificador único que se genera. Pero por ello es que acá nosotros debemos realizar esa validación de que si existe una sesión iniciada. Ahora, ¿cómo podemos obtener si es que hay iniciada una sesión? Para ello lo primero que tendríamos que hacer es obtener un usuario. Entonces ingresamos a OutManager y vamos a crear nuestra otra función acá abajo. Ahora lo que tenemos acá es crear una función llamada GetCurrentUser. o obtener el usuario actual, es decir, el usuario que tenga una sesión iniciada en este dispositivo. Va a ser una función que va a devolver un objeto de tipo FirebaseUser. FirebaseUser como les mencionaba es el objeto donde se almacenan los usuarios ya sea cualquier tipo de proveedor que utilicemos que almacenan este objeto de tipo FirebaseUser. De la clase de FirebaseAuthentication obtenemos el usuario actual y lo retornamos. De regreso en Navigation en la clase Navigation una vez que ya hayamos creado una instancia de OutManager podemos directamente obtener el usuario activo. Por lo que creamos la variable de tipo variable llamada User que es de tipo FirebaseUser que puede aceptar nulos que estamos dando acá. Que puede ser en algún momento nulo. Y llamamos a OutManager.getCurrentUser. GetCurrentUser. Ahora sí ya podemos realizar la validación y justamente donde se realiza la validación va a ser acá en este lugar porque ahí en StartDestination es el punto de partida de esta navegación que estamos realizando de estas pantallas en NavHost. StartDestination es el parámetro que indica cuál va a ser la pantalla con la que se va a iniciar. En este caso le decimos nos estamos dándole ahí como lo que inicie con la pantalla de login. Pero no tenemos que hacer eso sino tenemos que hacer una pregunta. Entonces la validación que tenemos que realizar es preguntar con un if en lugar de la asignación directamente de una ruta preguntar si el usuario es igual a nulo. ¿Por qué? Porque cuando realizamos un cerrar sesión Parabase asigna a la variable que se haya guardado localmente en la aplicación un valor de nulo cuando cerramos sesión y cuando se inicia sesión con cualquier otro proveedor pues se colocan los datos disponibles. Por ello es que preguntamos si usuario es igual a nulo pues vamos a iniciar con la pantalla o la ruta login. En caso contrario vamos a iniciar con perdón acá tendría que ser entonces si el usuario es igual a nulo va a abrir automáticamente la ruta o va a ir a la ruta del login es decir la pantalla del login. Caso contrario va a abrir la pantalla del home y con eso ya podemos probar nuevamente la aplicación. Una vez que hayamos hecho correr la aplicación lo que tenemos es un ingreso directamente a home. ¿Qué pasa si le damos cerrar sesión? Antes. Lo que podemos hacer es cerrar primero la aplicación para no tener que hacer nuevamente todo. Vamos a borrar de los procesos incluso y la vamos a volver a abrir. Únicamente debería abrir inicialmente el login screen pero vemos acá que nos está abriendo en home screen. Tal vez probablemente se está asignando solamente a home así que comprobé. Vamos a hacer clic en la acción de cerrar sesión. Hacemos clic en la opción que dice aceptar y que lo que nos hace es mandarnos directamente a login screen. Cerramos la aplicación nuevamente voy a cerrarlo forzosamente y la vamos a abrir. Hace un momento ingresó inicialmente en home luego de que matáramos el proceso pero ahora nos está ingresando a login. ¿Qué pasa si creamos otro ingresamos nuevamente como invitado? Hacemos clic y nos ingresa nuevamente al home. Cerramos la aplicación y como última verificación podemos ingresar a la consola de Firebase actualizar y tenemos ya tres inicios de sesión de manera anónima y es verdad porque justamente anteriormente teníamos solamente dos y cerramos sesión y volvimos a iniciar sesión como invitado y es como si estuviera creándose otro usuario. Entonces de esa manera ya tenemos acá nuestro primer inicio de sesión. Tenemos nuestra clase OutManager con una instancia de Firebase Authentication. Tenemos nuestra función para iniciar sesión de manera anónima. Nuestra función para cerrar sesión. Nuestra función para poder obtener el usuario actual. Ya sea va a devolver nulo o va a devolver un usuario. Con esos datos pues podemos nosotros verificar si es que existe un usuario iniciado sesión pues vamos a ingresar directamente al home. En caso contrario que no haya ninguna sesión iniciada pues vamos a la pantalla del login. De esa manera ya tendríamos acá nuestra aplicación básicamente corriendo con el primer y más fácil y sencillo inicio de sesión que tenemos. Ya en el siguiente video vamos a adicionar probablemente acá alguna información extra porque en este momento como les mencionaba es una autenticación de manera anónima que no tenemos ningún dato para mostrar. Más adelante cuando hagamos una autenticación por Google incluso vamos a poder mostrar acá una fotografía tal vez la foto de perfil el correo electrónico el nombre y todo ello. Y luego vamos a hacer más características para hacer un listado de notas un listado de contactos y todo avanzado en esta aplicación. Y de esa manera podemos tener listo en unos minutos la característica de autenticación en nuestra aplicación. Si tenemos la versión en distintas plataformas es adicionar las líneas necesarias a cada plataforma y tendremos la posibilidad de que nuestros usuarios puedan utilizar la aplicación con una sesión de incógnito o anónimo. Todo ello en minutos. Vimos Firebase y métodos o funciones en Kotlin para acceder a varias características del mismo. Pero recuerda que si quieres aprender Kotlin y subir a un nivel super saiyajin tenemos Kotlin Expert el programa para aprender todo, todo, pero todo de Kotlin y estar listo para poder utilizarlo para cualquier framework o API para tus aplicaciones Android. Solo debes ingresar a devexperer.io buscar el programa Kotlin Expert e inscribir. Dime ¿Qué te pareció la posibilidad de agregar autenticación de manera anónima a nuestras aplicaciones con Firebase? Es turno que lo realices tú paso a paso. Recuerda que todo el código de la serie de videos de Firebase están en el repositorio cuyo enlace está en la descripción de este video y puedes ir avanzando a través de los commits del repositorio para antes del video con el código base y también con el código final en otro commit. Déjanos en comentarios tus consultas, sugerencias, si te gustó el video puedes compartirlo con tus amigos, regalarnos un me gusta y una suscripción. Mi nombre es Gustavo Lizárraga y nos vemos en el siguiente episodio de esta serie de videos de Firebase para continuar con mucho más del contenido de DevExpert.